Y hoy comienza la grabación de Objetivo Chimborazo, un nuevo programa que llevará a ocho parejas españolas de cuatro comunidades autónomas, entre ellas Aragón hasta Ecuador. Esta mañana el equipo al completo ha embarcado en esta aventura con la que recorrerán los parajes más importantes del país latinoamericano. Diferentes pruebas medirán sus fuerzas y el ganador, además de obtener 12.000 euros, podrá ascender al volcán Chimborazo. La temporada constará de 11 programas que podrán ver aquí en Aragón TV.